Ha pasado por muchos nombres y aunque ahora el servicio se llama Salud Sexual y Reproductiva, sigue siendo conocida como Planificación Familiar. Con motivo del Día Internacional de la Planificación Familiar, hemos querido conocer la importancia de un área como esta y sobre todo el trabajo de la enfermera de la consulta. Esta efemerides es una ocasión para que los profesionales sanitarios que se encargan de la salud sexual reivindiquen su labor y además naturalizar el sexo. Vamos a conocer ese trabajo que hacemos en nuestras consultas de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva, que es fomentar la sexualidad para que sea natural, placentera y libre. Y es un derecho constitucional, es un derecho que debemos proteger y es una parte muy importante en el desarrollo del individuo. El trabajo diario de la enfermera en la consulta de Salud Sexual y Reproductiva podría pasar desapercibido, pero lo cierto es que sus labores van mucho más allá de la toma de muestras. La enfermera recibe primero al paciente y le da consejo y educación sexual y luego pasamos a hacer la exploración ginecológica como tal. Luego también tratamos la píldora de emergencia en alguna jovencita y no jovencita que viene a solicitarnosla, interrupciones voluntarias del embarazo. Nosotros nos dedicamos a la parte administrativa de esta interrupción. La salud sexual varía a lo largo de la vida según la etapa vital en la que se encuentra el paciente, así como el estado emocional con el que llegue la consulta. Uno de los factores por los cuales se hace imprescindible la figura de la enfermera en planificación familiar es la confianza. Hay mucha población joven que en principio tiene un pudor a entrar al médico, no sabe quién la va a recibir, si es un hombre, si es una mujer, es el facultativo que siempre parece que le dé más respeto que la personal de enfermería y con nosotros un poco se rompe esa barrera y entonces son más francas a la hora de hablarnos o de explicarnos algunas cosas. Entonces es esa formación que tenemos para tratar estos temas que pueden ser más vulnerables y que nosotros los hacemos más llevaderos en el día a día. La planificación familiar va desde la educación sexual, la prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, información antes de la concepción y durante la misma, así como todo lo contrario, métodos para no concebir. En resumen. Fomentar el bienestar en las relaciones que sean placenteras, libres y saludables. Una de las cuestiones que más se tratan en esta consulta en mujeres es sobre cuál es el mejor método anticonceptivo, pero lo cierto es que es un tema muy subjetivo que la enfermera es capaz de percibir. Si ella es muy olvidadiza, si ella es muy constante en las tomas de anticonceptivo o cualquier otro medicamento, si ha tenido muchos hijos, si por sus condiciones laborales dice, es que yo voy a turnos, un día me puedo tomar la píldora al desayuno, otro día me la tengo que tomar por la noche, bueno, pues le aconsejamos otro método anticonceptivo como puede ser un anillo, que solo tiene que cambiar un día al mes, o si de verdad dice, no, no, yo no quiero estar pendiente de nada, pues entonces ya buscamos un anticonceptivo a largo plazo como puede ser un DIU o un implante. No solo las mujeres acuden a la consulta de salud sexual y reproductiva, también los hombres, aunque en menor cantidad, tienen sus consultas. Los chicos básicamente o vienen a acompañar a la paciente, a solicitar vasectomías o porque se notan alguna alteración en su miembro y entonces dicen, pues no sé qué es lo que tengo. A partir de ahí ya los dirigimos a urología, dermatología o donde sea preciso. Todas estas razones y la necesidad de normalizar la sexualidad, todavía tabú para una inmensa mayoría de personas, es lo que persigue el Día Internacional de la Planificación Familiar o Salud Sexual y Reproductiva.